hola 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 buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es josé garcía les envío mis saludos desde chiclayo la hermosa ciudad de la amistad perteneciente al país de perú gracias por suscribirse en mi canal espero que lo sigan haciendo de verdad me siento bien compartiéndoles mis conocimientos y así poderles ayudar en algo gracias por los comentarios bueno esta vez les compartiré o les comparto lo siguiente muchas gracias a todos a ver esta vez les voy a explicar el problema de que mi máquina en rieda en la parte de abajo arriba aparentemente cose bien pero también esta máquina le han traído el problema que salta la puntada y en ría del hilo en la parte de abajo ya entonces primero vamos a tener que desarmar la máquina la parte de acá lo básico nada más esta parte de acá ahí es el problema esto y la parte de la aguja entonces para eso vamos a empezar si tienen ese problema sigan mis pasos entonces necesitaremos primero un desarmador estrella con el desarmador de estrella vamos a sacar este tornillo de acá este y luego vamos a sacar ese tornillo al sacar esos dos pernos que están ahí vamos a jalar esta tapita de acá si bien suavecito sin hacer nada de fuerza listo ahora la parte de abajo en la parte de abajo vamos a necesitar es desarmador plano y sacamos esta pierna este perno de acá para sacar el pie prensa tela ahí listo ahora vamos a tener que sacar este y este perno de acá esos dos pernos jalamos esta tapa de acá y levantamos esta planchuela esto se llama planchuela por si acaso en mi país en su país no sé ahora vamos a sacar también la parte de abajo de la bobina como sacamos esto ahí ven sacamos la bobina de acá del ganchito acá también la bobina verificamos que tenga una tensión estándar acá está trabajando demasiado apretada la bobina de abajo pensaron que seguro de ahí sería el problema pero no está demasiado ajustado acá tiene mucha presión ahí les va a enredar a cargar la tela más bien de acá lo vamos a regular y sacamos esta parte de ahí como esta máquina también tiene un problema de que salta la puntada y no agarra la parte de abajo o sea se salta o hace puntadas libres entonces ahí les voy a explicar por qué sucede ese problema a ver primero tenemos que verificar el recorrido de la aguja y efectivamente la aguja está pasando demasiado separado del garfio de la punta de ese garfio ahí se dan cuenta está pasando demasiado separado del chaflán de la aguja entonces ese es el problema de que por qué me está saltando la puntada ahora, ¿de dónde se regula eso? ¿de dónde se regula? está bien está muy separado entonces si ustedes cosen una licra ahí la máquina no va a coser para nada cosen una tela les va a saltar algunas puntadas porque está demasiado separado pero antes de hacer eso no se olviden de cambiar la aguja yo ahorita estoy haciéndola con una aguja prácticamente nueva entonces necesitaremos acá para regular eso esta llave una llave tipo T hexagonal entonces si ustedes se dan cuenta y acá ubican ese tornillo acá ese tornillo de ahí ese tornillo yo lo aflojo al aflojar me va a permitir separar o pegar la aguja al garfio entonces si yo quiero pegar la aguja al garfio este de acá es como si yo lo estuviera sacando ahí ve si ustedes se dan cuenta abajo corre ya la aguja acá si yo quiero separar lo empujo lo empujo para separar lo empujo hacia adentro y para pegar la aguja a la punta del garfio como que lo jalo un poquito así se regula entonces voy regulando abajo cabe precisar que la aguja tiene que pasar o la punta de ese garfio tiene que pasar un milímetro separado del chaflán ya entonces ahí yo ya lo puse está perfecto un milímetro exacto esta máquina acá no les va a romper aguja no les va a saltar la puntada para todo tipo de tela simplemente cambian la aguja nada más ajusto arriba ya una vez que puse todo en su punto ajusto acá bien ajustado listo ya está está correcto entonces para que me entiendan un poco mejor esto ya no vayan a hacer ustedes porque esto es para explicarles nada más a esto me refiero esta es mi aguja no sé si se podrá apreciar ahí la aguja tiene una canaleta y tiene una parte plana en la parte de atrás entonces este garfio esta punta cuando digo garfio o la punta del garfio es esta puntita que está acá esa es la que tiene que pasar por atrás del garfio así ve por atrás ahí tiene que pasar por detrás y que pase justo por esa parte desgastada de acá ve por ahí ahí va a pasar ahí un milímetro separado entonces la aguja no va a chocar a esta punta ni se va a quedar demasiado separado ya si dejan la aguja que choque demasiado o la punta que choque demasiado a la aguja les va a romper las agujas ya de ahí se regula ese problema ¿de acuerdo? de este perrito de acá es para regular la bobina ve ahí se afloja cuando está demasiado ajustado el hilo y si está demasiado flojo se ajusta un poquito de ese perrito la tensión tiene que quedar así de estándar ni muy suave ni muy ajustado esa es la regulación de la bobina así estaba cosiendo a ver vamos a ver ahorita como ven ya está más suave deja la puntada arriba y abajo perfectamente ahí está ¿te dan cuenta? esa es la solución a estos problemitas ok todo ok listo eso sería todo en este video espero que les pueda ayudar a solucionar algún problema que tengan parecido y si solucionaron su problema me dejan acá abajo un comentario y me regalan un like y no olviden suscribirse para así poder estar al pendiente de todos los videos que subo sobre los manejos mantenimiento y aprender un poco más sobre las máquinas sobre todo el cuidado que es muy importante en este tipo de máquinas ¿está bien? listo nos vemos en el siguiente video a ver quería explicarles algo últimamente nosotros nos hemos modernizado en nuestro negocio y todos los modelos de las máquinas que nosotros vendimos vienen acá con un código QR con un código QR no sé si ustedes lo aprecian ahí ¿ve? todos los modelos que nosotros vendimos en ese código dice manejo entonces ¿eso para qué? al escanear este código con mi celular automáticamente me va a aparecer el manejo completo de la máquina para sacarle el máximo provecho a la máquina entonces lo que hago acá en mi celular es lo siguiente obviamente que todos los celulares tienen un escáner de código QR ¿ya? ahí y escaneo ese código de ahí al escanear ese código automáticamente lo detecta y pulso acá arriba automáticamente me van de ahí el manual de instrucciones completo la guía completa del manejo de la máquina eso es para que le saquen el máximo provecho a sus máquinas eso es para todos nuestros clientes o por si alguien quiere comprar alguna máquina en nuestra en nuestra empresa pues ya saben ese detalle ¿ya? listo ahí les dejo esa explicación ese detalle mucha suerte gracias a todos gracias a todos gracias